Gracias, Lagarto. El cumplimiento de la cuarentena ya se empieza a sentir en algunos rubros. Por ejemplo, las playas de estacionamiento, donde ha mermado la concurrencia entre un 50 y un 60%. ¿Es así, Jorge? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Lagarto? Sí, la verdad que ha bajado muchísimo entre un 50 y un 60% la afluencia de gente y cada día se siente más. A la mañana no es tanto, pero a la tarde se resiente mucho más. Entonces, me animo a decirte que está un 70% a la tarde. Esto es desde ahora, desde que se dijo el confinamiento. El tema de la pandemia comenzó todo esto. ¿Y aquí usted ve movimientos, por ejemplo, en los otros, digamos, locales comerciales? No, pero en los otros locales comerciales también. O sea, vos lo notas acá la afluencia de gente que en los otros negocios tampoco. Al no venir gente a hacer compras, esas cosas, se nota en la playa de estacionamiento, se nota mucho. Habían subido el precio en enero, ¿no? Sí, en enero se subió el precio de la hora en playa. Convengamos también que eso haya ahí de todos los incrementos. Tener incrementos de alquileres, de luz, de impuestos. Que los impuestos son una barbaridad. Creo que lo sabe todo el mundo. Entonces, allá ahí de eso, tener que trasladar el precio, lamentablemente. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? ¿Van a continuar abiertos? ¿Qué tienen pensado? Bueno, estamos esperando qué es lo que va a decidir el gobierno. Y bueno, habrá que acatar lo que se dice, porque es la única forma de poder solucionar esto, esta pandemia que hay. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, uno de los termómetros, justamente el Agui, es las playas de estacionamiento. Que bueno, como dice Jorge, aquí ha mermado hasta un 70% la afluencia de gente, Agui.